Rosendo Fuentes Olmedo, síndico del contribuyente en Atlixco, comentó que marzo y abril son importantes para los contribuyentes, ya sean personas físicas o morales, debido a que estos meses se deben presentar las declaraciones anuales, con lo que se estarán dando una buena contabilidad y finanzas sanas ante el Servicio de Administración Tribunaria. Efectivamente, mira, los meses de marzo son para que las personas morales, empresas, presenten su declaración anual respecto del ejercicio 2018, y el mes de abril es para las personas físicas, también por el mismo ejercicio 2018. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que declarar los ingresos que hayan obtenido durante el ejercicio 2018, por los conceptos que les afecten, en el caso de profesionistas, personas físicas que renten casas, o personas físicas que trabajaron con dos o más patrones, o percibieron en el año más de 400 mil pesos, están obligados a presentar su declaración anual. Fuentes Olmedo, contador público de profesión desde hace más de 40 años, invitó a todos los contribuyentes a acercarse a un profesional de la contabilidad pública para que tenga al día su teneduría fiscal, pues con esto se evitarán sanciones, notificaciones y apercibimientos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desde luego que sí, mira, el no cumplir con su declaración anual implica que la autoridad en un momento dado le pueda requerir y tenga la obligación de pagar, aparte de presentar su declaración, pagar una multa que va desde los 1.700 pesos hasta casi los 34.700 pesos de multa. Entonces, pues creo yo que le va a ser más fácil cumplir, hacer su declaración y no esperar a que le venga una multa al contribuyente. El plazo para la Secretaría de Hacienda es el 30 de abril. Si la declaración sale con pago, pues igual también tendría que ser el mismo 30 de abril. Cabe señalar que es menester de su contador explicarle los detalles de los movimientos que se van realizando respecto a su contabilidad mensual, bimestral y semestral, por lo que usted como cliente debe exigirle a su contador público las cuentas sean los más transparentes posibles y sean declarados todos sus movimientos para evitar dichas sanciones. Si hay personas físicas que no tengan o no utilicen una persona que les ayude, un contador, pues igual se les hace la invitación. Aquí tenemos el despacho a la disposición de cualquier persona, ubicado en la 25 Sur 713. Cualquier consulta, nosotros no cobramos la consulta. Y sin embargo, pues si tienen esa disposición de cumplir, pues adelante, estamos para servirles. Sí, efectivamente, las multas cada año, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, sufren una actualización. Y esa actualización va en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor.